El caballero más famoso del mundo hace una nueva parada en Almunte. La sala de exposiciones del Teatro Salvador Tábora acoge desde el viernes la muestra Cervantes Vive, un homenaje a la obra de Cervantes y a su caballero más atrevido que se encuadra dentro de la Semana de Cervantes. La muestra cuenta con tres exposiciones para conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, una exposición de medio centenar de ediciones del Quijote, Llenan el Hall, libros de los siglos XVII al XXI, donde se recoge además ediciones extranjeras, cómic y postales en torno al Hidalgo. En el mostrador de la sala, una exposición didáctica sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes, puesta en marcha por el técnico municipal Julio Flores. Información, citas y hasta una sopa de letras para acercarnos a nuestro escritor genuino. Espero que especialmente se ha preparado pensando en nuestros centros educativos, a los que nos hemos dirigido para que todos los alumnos y alumnas puedan pasar y visitar la exposición y que participen en esta propuesta pedagógica. Por último, 20 ilustraciones a gran formato del artista ya montino Manuel Moreno recubren las paredes de la sala, una obra única que ilustra el exclusivo libro El Quijote Hoy, con la que se pretende homenajear la lección de vida que recoge la obra original. Una peculiaridad que tiene, aparte de las técnicas utilizadas, que han sido muy estudiadas y hemos trabajado con grandes técnicas mixtas, la importancia de las localizaciones, que forma parte de toda la escenografía del proyecto, que un 90% ha sido en Huelva, en la parte de Ayamonte, Portugal y Lépez. Con hilo musical de la época y narraciones de textos del Quijote, la visita se llena de magia y nos transporta a un lugar de la mancha.